Atención padres de familia y tutores, el acompañamiento en la vida escolar de sus hijos es fundamental. Sobre todo si existe algún tipo de violencia escolar, pues este apoyo es crucial para que las víctimas puedan desarrollarse con libertad. La UNESCO define a la violencia escolar como cualquier forma de agresión dentro o fuera de las aulas, incluyendo en los espacios digitales. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación 2022, en México el 28% de los estudiantes de 12 a 17 años han sufrido algún tipo de violencia en el entorno educativo. Por ello, la coordinación de la licenciatura en la educación de la Ibero Puebla, la maestra Nisa Gutiérrez Ruiz, subraya que la importancia de que los adultos se involucren activamente en la prevención y manejo de estos casos para proteger y apoyar a las y los alumnos. Es observar principalmente a nuestro infante, a nuestro adolescente, cuáles son las actitudes que está presentando ante una situación específica, cómo es el comportamiento que tiene hacia ciertas personas, cómo se está comunicando, ya sea verbal o no verbal.